Toda mi tristeza te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Ey, que pacha aquí en otro video reacción Un año después, un año ¿Qué? Pero ¿Cómo? Yo ayer preguntando, no va a sacar nada, no ha dicho nada, no ha dicho absolutamente nada El fandom Espérate, espérate porque a veces lo suelta sin más Y no dice nada a la desgraciada Me cago en Dios Me cago en Dios que no ha avisado ni nada Estaba yo, estaba yo, estaba yo haciendo cosas Pensando y diciendo, madre mía Vaya jueves sin canción de Lali Vaya jueves Y de repente lo suelta un martes ¿A qué hora? Lo ha soltado a las 10 Y desgraciada, así a la de una Se ha hecho, pa, te lo saco Y aquí estoy yo, preparado Lali disciplina Disciplina Es que no quiero ni empezar, estoy tan nervioso que no quiero ni empezar Gente Será del teaser Será el tan, 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 tan Bueno, vamos a ello, gente Venga, va Tranquilidad, eh Tranquilidad Vamos a tranquilizarnos, por favor, eh Callaos Atención Es el tema del año 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 Me da igual lo que digan Me da igual lo que digan Es el tema del fucking año Dos segundos Dos fucking segundos El tema del año No sabéis la espera Bueno, y si yo Y si yo he tenido espera Que he estado un año esperando El fandom desde el principio Ya ni me imagino Como tiene que estar aquí Queriendo matarse Que me va de un ataque ¿Qué ha dicho? Te tengo rodillas esperando una lección No sé ni lo que ha dicho Espérate Sí, efectivamente La listo y rodillas Pidiéndote una lección Lección Que me dé una cacheteada No Cállate Yo no he dicho nada de eso Lo has escuchado tú Lo has oído en otro lado Yo no he dicho nada de eso No he pedido cachetada a Lali No No, 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 no ¿Ok? ¿Me dejo? Y a la melodía Tú Cuidado, eh Cuidado 2022 Cuidado 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 que esto tiene un potencial tremendo Un potencial 30 segundos Y tiene el mayor potencial De todo lo que he escuchado Vale, por ahora Casi todo lo que hemos visto Es del teaser Todo O sea, yo creo que el teaser Era justo De esta canción Aunque Aunque vimos muchas cosas, eh No, tiene que ser de más de una Porque vimos cosas que no tenía Que ver mucho con esto, eh Pero puede ser que sea de lo mismo No, no me hagas pararlo ahora Vale, no ha roto todavía O sea, todo lo que hemos escuchado No estaba el coro El coro viene ahora ¿Cómo va a venir el coro ahora? ¿Cómo va a venir el coro ahora? Bueno, Lali, tú sabes Puede hacer lo que quiera Pero claro, con esa base No me pega ni que la canción tenga coro Me parece una Me parece una que hace un bastante Buena Si es lineal ¿Sabes? Disciplina Gracias 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 Es un temazo Es un temazo Es un temazo Es un temón Es un temón, es un temón Eh, un temón Bailo, baile, no, no, no Disciplina Al piso Dame cien Los más bajos instintos a disposición Ah, pues sí que es No, todo el teaser es de esto Porque yo creía que esto era de otra canción Y la de la escopetita a modo Dos escopetas tengo, creía que también Y seguramente salga ahora Y ella vestida de oro creo que también va a salir aquí Cuidado, eh Mira, me estáis avisando ya todos, muchas gracias por avisarme Pues ya lo estoy grabando, no os preocupéis En la piel llevas marcas De satisfacción Yeah Esa es mi parte favorita Esa es mi parte favorita Na ni na ni na Ni na ni na Ni na na Y en esta también Que se la ve bien Bien dura Está dura Flow my lis Hay un wrecking ball I came in like a wrecking ball Será Será referente Supongo Voy Quien fuera cadena Ojo la raíz Que se le está volviendo morocha Ojo que viene Lali morocha Ay, como venga Ay, como venga Lali morocha Ay, Lali con el pelo negro Ay, mira Me están entrando unos calores Pero eso es de los síntomas Pos enfermedad Eso no Uf Bueno, también del otro Uf Qué calores, por Dios Mira qué frame más bonito Mira qué frame más bonito Le he parado Que por cierto Luego no sé si la veréis Porque seguramente me mete al copyright Pero bueno No pasa nada Cada fantasía, baby Un aprendiz ejemplar Siempre te pido más Disciplina Me recuerda Me recuerda un poco a A Thriller Lo hay y tal Me recuerda un poco a Thriller De Michael Jackson Y la canción El Pum, pum, pum Pum, pum, pum Me suena a otra cosa Y no sé a qué A qué os suena a vosotros Pum, pum, pum Pum, pum No sé, me viene a la cabeza Katy Perry No sé por qué Me viene a la cabeza Katy Perry ¿Tiene Katy Perry Alguna canción Que utilice ese sonido? O sea, no No esa No el Pum, pum, pum Sino el Pum Ya El 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 instrumento El Lo que sea La cosa esa Katy Perry Puede ser que tenga alguno No lo sé, cabrón No lo sé Disciplina El calor, calor El calor Disciplina Disciplina Como suena, tío, de bien Como suena Esto es el primero Tú imagínate Si hemos estado un año esperando para esto Lo que viene Lo que viene Otra vez más Lo que viene Es que te cagas Es que te cagas Ey, la escopeta Y ella con la escopeta Me lo ha perdido Escúchame No ha salido Creo Es que claro Como estoy con la emoción A lo mejor ni me he enterado Ella no ha salido Vestida dorado No ha salido Con la escopeta Y la de la escopeta Y el dorado Yo creo que son dos cosas distintas Puede que tengamos Otras dos o tres canciones Por ahí Que vienen en breve Es que guapa eres Que guapa eres No me mires así Eres guapa No, no, no No, no, no Estoy Estoy que no sé Estoy destemplado Estoy destemplado Porque no me esperaba Para nada Que lo sacan ahora Me alegro mucho Que lo haya sacado Esto es una nueva era Gente Vuelve Lali Más fuerte que nunca Y yo Más fuerte que nunca Porque vamos a estar Ahí Ahí con Lali Vamos a estar ahí Con Lali A tope Apoyándola Ahí Va, va, va Porque esta Se nos va Se nos va mundial Mundial Pero mundial De decir En 2022 Se vienen remixes Con personas Muy importantes De ahora Se viene Es que lo estoy viendo Lo estoy viendo Y si no 2023 Porque yo comprendo Que estas cosas De la industria De la música Van lenta en las cosas Para que salga bien Si se hace rápido Sale todo mal ¿Qué os ha parecido? Yo estoy todavía Me falta Me falta Gente Decidme en los comentarios ¿Qué tal? Like para el algoritmo Suscríbase si le apetece Me siguen en Twitter Instagram Twitch Y nos vemos En la siguiente Fucking reacción Les quiero besito Nos vemos Hasta luego